qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el perímetro de un rectángulo tenemos este rectángulo que tiene como base 6 metros y como altura tiene 2 metros algo importante es saber que todo rectángulo tiene dos pares de lados iguales tenemos aquí la base de 6 metros pero aquí arriba también mide igual que la base digamos que es una segunda base y mide 6 metros también de este lado también podemos medir la altura y es de 2 metros sabiendo esto podemos encontrar el perímetro de dos maneras distintas la primera forma de encontrar el perímetro de este rectángulo es sumando todos los lados quiere decir que vamos a sumar base más base estas dos bases que tenemos aquí más altura más altura sumamos dos veces la altura que significa este lado más este lado recuerden que el perímetro es sumar todos los lados de la figura pues eso es lo que estamos haciendo el perímetro es igual a la base que es 6 metros colocamos aquí 6 metros más de nuevo la base 6 metros esos otros 6 metros es por lo que tenemos aquí arriba más la altura que es 2 metros colocamos aquí más estos 2 metros que también es la altura ahora nos toca únicamente sumar 6 más 6 es 12 12 más 2 es 14 14 14 más 2 16 entonces tenemos 16 metros y este es el perímetro de este rectángulo vean que es bastante fácil encontrar el perímetro de un rectángulo la otra manera de encontrar el perímetro es la siguiente podemos encontrar el perímetro multiplicando dos veces la base en este caso el 6 metros más dos veces es la altura tomando en cuenta que pues hay dos lados que miden lo mismo que la altura y dos lados que miden lo mismo que la base si utilizamos esta fórmula el perímetro es igual a 2 por 6 metros 6 metros más 2 por la altura que es 2 metros 2 por 6 es igual a 12 así que tengo 12 metros más 2 por 2 es igual a 4 metros y al final sólo me queda sumar estas dos cantidades 12 metros más 4 metros me da como resultado 16 metros 12 metros más 4 metros es igual a 16 metros y al final llegamos a la misma respuesta si se dan cuenta pueden utilizar cualquiera de estas formas para encontrar el perímetro yo recomiendo que utilicen la primera que es sumar todos los lados ya que esto habrá que estar memorizando fórmulas y esta es más fácil de recordar porque sólo es de sumar todos los lados independientemente del tipo de figura que sea veamos un segundo ejemplo tenemos un rectángulo que de base tiene 12 centímetros y de altura 10 centímetros encontremos el perímetro aplicando la primera fórmula quiere decir sumando todos los lados voy a empezar aquí 12 metros voy a empezar con la base que es 12 centímetros más la altura que es 10 centímetros luego voy con este lado que mide exactamente lo mismo que la base o sea 12 centímetros y por último voy a sumar este otro lado que mide lo mismo que la altura 10 centímetros sumamos estas cantidades 12 más 10 me da 22 22 más 12 34 más 10 44 así que tengo 44 centímetros como perímetro del rectángulo vamos a resaltar este resultado y vamos a encontrar el perímetro también de la segunda manera sabemos que la base es de 12 centímetros así que voy a multiplicar 2 por 12 centímetros tomando en cuenta que hay dos lados que miren lo mismo más 10 centímetros multiplicó por 2 la altura que es de 10 centímetros sabiendo que hay dos lados que miren exactamente lo mismo el perímetro es igual 2 por 12 es 24 centímetros más 2 por 10 20 centímetros y 24 más 20 es igual a 44 centímetros y llegamos al mismo resultado pero aplicando una fórmula diferente cualquiera de las formas que ustedes utilicen estará muy bien y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios